Sigo Sansan, su amigo de siempre, del grupo Casey, de enfrente de las cámaras de mi compa Paco, compa Gaño en la ingeniería, con el yazo de enano, compa Azurdo, jale ese viejo. Es nacido en Arizona, donde fue cada era vivo, altas y bajas, su historia, aquí le va lo que se ha escrito, trabajando día con día, chingándole muy macizo, batallando de ese niño, un tiempo andó de polleros, su carga era a los chinos, un hambre, el motín, urlana le era prohibido, pero lo hizo a su estilo, el muchacho era atrevido, desmarroso siempre ha sido. Tiene que cambiar el enano, por lo menos lo escucharon, con la cámara y su reina, Dinero limpio fue ganando. Aunque muchos lo dudaron y varios lo presionaron, el nunca se ha sido, por lo menos lo vencido, todo lo malo han conocido. A la Navidad le sonríe, el muchacho si humilde, a Dios gracias le pide, el E.G. en la que vive, siempre lo miran y putiza, Decimientos exclusivos, Gucci, Louis, Versace, Van a empezar ser con familia, la cámara siempre fina, contento siempre lo miran. Tiene que cambiar el enano, por lo menos lo escucharon, con la cámara y su reina, Dinero limpio fue ganando.